Buenas a todos amantes de la Rusia, del apocalipsis, de la radiación, hoy tenemos dos juegos que valen su peso en oro, títulos que rozan la divinidad videojueguil, la divinidad postnuclear, títulos tan inmersivos, tan bien ambientados que después de jugarlos te dan ganas de darte una buena ducha y quemar tu ropa mientras le das gracias a la odia al martillo por disponer de una K virtual para defenderte de las inclemencias de tu vida virtual. Por lo tanto, sin más dilación, empecemos con estos dos juegos en primera persona que han creado escuela, empecemos con... ¿Pero qué coño es esto? Perdón, perdón, esto lo cortamos, es que en el guión hay un error, vale, empecemos con Metro Last Light, es que no sabes escribir guión de mierda, a ver, otra vez. Empecemos con Metro Last Light Redux. Nos encontramos con la continuación directa de Metro 2033, justo un año después del final del mismo, convirtiendo a nuestro amigo Artión en un comando, el rango militar más alto en a lo que a fuerzas especiales se refiere. Resulta ser que tras el final de Metro, donde localizamos un silo de misiles todo guapo y lo activamos para acabar con unas criaturas ambiguas llamadas Los Oscuros, se descubre que no todos murieron. Una cría de estos aún vive y somos mandados a la superficie a liquidarlo. Y si te acabo de hacer spoiler del final de Metro 2033, haberlo jugado, porque ya hace tiempo que salió. De esta forma tan racista, empieza la Odisea de Artión, un juego que amplía horizontes en lo visto en la entrega anterior. Más acción, más putadas, más salir al mundo exterior y más locuras telepáticas. Nos encontramos ante un juego en primera persona donde planificar cada movimiento y gestionar la munición es la piedra angular del título. Eso sí, si lo jugamos en modo comando. Si jugamos en el modo normal, no distará mucho de cualquier otro shooter, ya que podemos resolverlo todo a tiro sin ningún problema, y en todo momento nos sobrará la munición. Pero si optamos por jugarlo en modo comando, sufriremos las inclemencias de un mundo hostil, corrupto y más enfermo que el Vaticano a día de hoy. Total, tenemos un juego bastante chachi en general, pero con una cantidad de bugs jugables y de inteligencia artificial que nos recuerda, una y otra vez que estamos ante un juego indie con aires de grandeza. Ya que en muchas ocasiones, en algunas escenas scripteadas, estarán tan bugueadas que nos dejará atrapados en alguna sección del juego, teniendo que dejarnos matar para cargar partida y volver a desencadenar X animación. En sí mismo, no es un gran problema, porque el juego se autoguarda a cada momento, pero ese hecho que diría que es la parte más negativa del juego, hace que el título te esté recordando cada 2x3 que es un juego, y te saca patadas de la maravillosa ambientación. Por lo demás, es muy recomendable y agradable de jugar, teniendo en cuenta que dura unas 10 horitas. Cuando tienes ganas que el juego termine, pues termina. Ya que al ser tremendamente pasillero, y nunca mejor dicho, salía tedioso si durara más. A nivel de historia, gráficos y demás mierdas, está todo bastante bien, con una historia que igual no es la gran cosa, y unos gráficos que cumplen de sobras en la versión Redux. A título personal, no puedo considerarlo una maravilla, ya que a nivel de ambientación no destaca nada que no hayamos visto en su primera parte. Ya no lo que haga en Play, pues considero que tiene demasiada acción comparándola con su primera parte. Hay momentos que puede parecer que estamos jugando a Doom por la cantidad de criaturas que aparecen y las masacres que acabamos haciendo. Por eso, para mí, los momentos más interesantes y mejor llevados son precisamente esos que tienes que ir del punto A al punto B, y te encuentras en lugares abandonados, misteriosos, sin nadie ni nada y con una ambientación exquisita, y durante unos largos minutos vas paseando escuchando solo tus pisadas y ruidos extraños como goteos, o los típicos soniditos que se filtran por algún lugar del metro, mientras vas pensando de quién serán los esqueletos que te has encontrado y cómo murieron. La ambientación de estos momentos está tan lograda que da la sensación de que los túneles tienen vida propia, que palpitan y que lo pueden devorar todo. Luego llegas a tal punto, salta una script, aparecen 10 bichos, te lias a tiros y la ambientación y situación conseguida se va a la puta mierda. Total, en líneas generales el juego está bien, está chulo, entretenido, se siente como una expansión de su primera parte antes que como un juego nuevo. Pero si te gustó METO 2033, en Last Light es más de lo mismo, con más acción, por lo tanto lo disfrutarás, te lo pasarás y lo dejarás olvidado dándole la categoría de un muy buen juego, pero sin sobresalir en nada. Por otro lado tenemos, S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. S.T.A.L.K.E.R. es considerado una saga de culto, ya que el juego y hace imperterrito bajo un manto indie que le otorga perdón absoluto a sus numerosos bugs. Y eso es a causa que aun teniendo sus problemas e incoherencias, S.T.A.L.K.E.R. se alza como el padre de los páramos hostiles, el dios de los juegos postapocalípticos, el maestro de hacerte sentir más indefenso que un recién nacido en manos del santo padre. Fallout o el Metro, por ejemplo, son Disneylandia comparado con S.T.A.L.K.E.R. Vamos, somos un pavo totieso que se adentra en una zona de exclusión de la central nuclear de Chernobyl después del accidente. Y nosotros, al igual que otros muchos busca vida, somos S.T.A.L.K.E.R. Es decir, ratillas, exploradores, aventureros, pero lo de ratillas le queda más al pelo. Nuestra misión es la de adentrarnos en lugares jodidos y mortales de necesidad para rapeñar todo lo que podamos y en especial para conseguir unos artefactos creados a partir del desastre nuclear. Artefactos que pueden darnos capacidades sobrehumanas. Y su precio en venta es cojonudo. Obviamente el juego tiene un hilo argumental un poco más complejo e iremos haciendo misiones por aquí y por allá hasta acabar la aventura. Pero la piedra angular, más allá de la historia, es la ambientación y la capacidad que tiene el juego de hacerte saber en todo momento que eres un mierdas. Que eres un mierdas más en un lugar imposible. Hagas lo que hagas, eres irrelevante. El mundo sigue funcionando, estés intentando salvar la situación o estés escuchando a algún ruso tocar la guitarra en un asentamiento. Todo en su conjunto hace del concepto exploración una obra maestra ya que todo lo que ves en los escenarios parece misterioso, perturbador y que tiene sentido de que esté ahí. Y como explorador, si te pasas de listo, puedes meterte en problemas solo por ser demasiado curioso o encontrarte en situaciones de pesadillas anómalas por meterte en aquel lugar que tenía tan buena pinta. Stalker es lo que aspiran a ser todos los juegos de supervivencia nuclear. Es la obra magna del roleo y la exploración en lugares radiactivos. El juego además es morboso porque se cimentan hechos reales para darnos una vuelta de tuerca más a dicha catástrofe para hacernos conocedores de un mundo alternativo al nuestro donde la aliada de Chernobyl cambió el mundo radicalmente. ¡Qué mala pinta tiene este lugar! ¡Qué mala pinta tiene este lugar! ¡Qué mala pinta tiene! ¡Qué mala pinta tiene! ¡Qué mala pinta tiene este lugar! Cuando coja lo que lleve este tío se va a ir al pollo aquí, ¿no? ¡Hostia, mira! El título combina géneros como podría ser un sistema de inventario tipo juegos de rol de los 90 donde tendremos un espacio determinado para llevar mierdas y huecos para equipárnoslas. Tiene algo de infiltración ya que seremos un mierda y si tenemos que pelear contra una facción enemiga de frente nos va a pasar por encima. Es algo usurri para el horror también sobre todo cuando tengas que meterte en algún búnker abandonado desde hace décadas donde algo se ha adueñado de dicho lugar. Y seguramente cuando te enteres será demasiado tarde. Y como no, también tiene su componente shooter ya que todo, o casi todo, lo solucionaremos matando al instigador de nuestros problemas. Otra vez guardamos. ¡Hostia, este trozo no! ¡Este trozo no me gusta! ¡Este trozo me he dicho que no me gusta! 9, 5, 2, 4 El juego está dividido en más o menos grandes secciones de mapas abiertos e interconectados entre ellos y en cada uno tendremos una temática. Una zona más pantanosa, una zona más urbana, un pueblecito, central nuclear, una chatarrería, etc. Una de las gracias del título, sobre todo lo que hace que te sientas un mierdas en un mundo vivo es que los escenarios rebosan de vida. Te verás envuelto en tiroteos de facciones, en peleas de criaturas y en montones de situaciones que puedes ver desde la distancia o participar en ellas para ver si cambian las tornas. Total Esa es su grandeza que puede ser un héroe, un rata, un oportunista o un cadáver. Digamos que la primera mitad del juego es deliciosa por lo misterioso que resulta todo y lo gratificante y emocionante que es ir explorando esos edificios que ves al final del valle. Ahora, y pasado un punto de la historia la cosa se lía barda y parece un Call of Duty. Pero bueno, en Computos Globales es uno de los mejores juegos que ha salido al mercado. Y si hablamos de juegos post-apocalípticos rusos yo diría que es el mejor. ¿Lo recomiendas? Metro Last Light Redux vale 20 pavos. A ver, 20 pavos dura 10 horas. Es un juego muy conocido que no lo he dicho, pero imagino que lo sabréis que vienen unas novelas rusas muy famosas. A mí me ha parecido un buen juego pero me ha parecido la tremenda hostia, ¿no? Porque los metros, no sé qué coño tienen que son considerados como obras maestras. El metro 1 aún porque tiene una cierta originalidad y un cierto devenir pero el Metro Last Light es más o menos el 1 exactamente lo mismo que el 1 pero otra historia alterna. Es que es decir, no es lo mismo. ¿Metro Last Light Redux te lo recomiendo por 20 pavos? No. 20 pavos si vienen los 2 metros en formato Redux. Si te puedes comprar el metro 2033 y el Last Light por 20 pavos recomendado. Ahora, por 10 euros te recomiendo esta segunda parte que sería una segunda parte o sería una 1.5 parte. Está bien el juego. Es un buen juego. Es un muy buen juego, ¿eh? Es un muy buen juego pero no es para tanto. No es para tanto. ¿Vale? Porque al final es un juego súper pasillero. El mismo juego lo indica ya llamándose Metro, ¿no? Es un túnel de Metro. Tiras para adelante y ya está. Sales al exterior. Hay algunos momentos que te pseudo engaña el juego para que parezca que estés en un mundo abierto pero es mentira. Tiene bastantes situaciones y dura lo justo para que las situaciones no se repitan 25 veces. Y la pega que le pongo yo es que tiene demasiados momentos de acción y la parte esa misteriosa la parte perturbadora se elimina porque cuando notas ese vacío, ¿no? De estar por túneles abandonados qué sitio más desolado un falto de vida resulta que salta un escape te aparecen 25 enemigos te aparecen 32 perros mutantes y parece aquello que estés jugando al Doom. Y eso a mí me rompió un poco las pelotas. Yo creo que este efecto en el Metro 2032 o 33 no sé, ya me estoy liando con los números. El Metro anterior está mejor resuelto. Los momentos así de tranquilidad, de misterio en el cual lees una nota que ha dejado un cadáver y te puedes imaginar cómo fue su historia. En este está un poco más mal llevado este caso. Stalker, Shadow of the Chernobyl vale 16 pavos y no puedo más que recomendártelo. Es uno de los mejores juegos que hay de supervivencia. Yo diría que es la piedra angular. Tú me dirás Fallout, no. Stalker es mejor. Tú me dirás Metro, no. Stalker es mejor. Y ya no me dirás muchos más porque muchos más juegos de este estilo no existen. Stalker es el primero, el único, el fantástico, el maravilloso. El que mezcla un montón de géneros y lo hace a la perfección. Mezcla rol, mezcla survival horror, mezcla supervivencia, mezcla shooter, mezcla de todo y lo hace de puta madre. Sobre todo la primera mitad del juego. Porque a partir de un punto, como ya he dicho antes, el juego se parece un Call of Duty porque tienes que empezar a pegarte tiros con un montón de soldados enemigos y facciones que parece aquello que esté jugando al ápex. Pero bueno, por líneas generales, es una obra maestra, Stalker. Y Stalker puede durar todo lo que tú quieres que dure porque está repleto de secretos, los mapas son bastante grandes, puedes hacer un montón de misiones secundarias que son interesantes. Aunque las misiones secundarias sean vete al punto A a buscarme un no sé qué y vuelve a traérmelo. Como casi todas las misiones secundarias de los videojuegos, aquí son interesantes porque el punto A está en algún lugar bastante jodido y tienes que ir a buscarlo. Por cierto, hay un easter egg de Gordon Freeman. Recomendadísimo, Stalker. Hombre, 16 pavos lo vale, eh, lo vale. Pero igual es un poco cara porque el juego tiene como 10 años, ¿no? Seguro que te lo puedes encontrar por 4 o 5 euros, Stalker. Shalom, Chernobyl. Ah, cafetillo. El cigarrillo.